Acá es mortal, este de acá. Tomá, pa. Tomá. Gracias. Ahí tenemos el agua abajo, se ve clarito el agua y arriba del cielo, no hay reflejo, nada. Mirá, se reiluminó el otro, de vuelta. ¿Te querés entrar acá? El otro, el otro, el otro. Se reiluminó otra vez. Yo quiero ver esto, que se vaya a la mierda o no. No, no, no lo puedo creer. Este está más cerca, el otro está re lejos. A ver, a ver si lo puedo seguir así. Lo piste muy arriba. Ahí está. No, no. Mirá, leo, leo, pará, se reiluminó este. A ver, a ver, a ver, tío, a ver, que yo lo veo. Mirá, boludo. A ver, no. A ver, a ver, no veo, tío, no lo veo. No, mirá, se reiluminó. Mirá, mirá cómo son, mirá cómo son. Mirá de la cámara, que estuve re cerca. Mirá, mirá, sale. Mirá, mirá, mirá los dos platos voladores, ¿lo ves? Uno arriba, otro abajo, mirá. Mirá, ve. ¡Guau! Está filmando el tío aquello, ¿ves la luz aquella? Sí, pero no, 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 no. Sí, la son, tío. Sí, uno está en el agua y el otro está en el aire, ¿lo ves? Ahí sí, sí, está seguro. ¿Lo ves acá? Ahí se ve clarito, ¿me lo ves? No sé qué. Más cerca, más cerca. Sí, pero más cerca. Más cerca, más cerca, ahí ven, ven. Ahí está, ahí está el mango. Ahí está, ¡no! está perfecto. Pero ahí se declara bien que el agua y el cielo, ¿eh? Mirá, mirá, Diego, otra vez. Mirá, se reiluminó. Pero aquel está solo ahí o no. No, no, va a estar solo. Guarda, 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 guarda Bruno, lo puedo ver, yo ya lo estoy viendo, estoy un poco más cerca. Correte Bruno, correte Bruno. En la cámara se ve más cerca. Se oscurece o no. No se ve más lejos. Pero Bruno. ¿Querés que te diga una cosa? No sé si aquel no es uno solo que está arriba y el reflejo en el agua, hace el reflejo, mirá ¿lo ves? Mirá. No, pero eso es terrible, no hay un anudo de un marco aparte, mirá. No, 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 no. ¿Vos decís que...? ¿Publicalo en internet, Leo? Vos decís que está arriba. Para mí el reflejo en el agua, el que está arriba es uno y el reflejo está en el agua. No, no, pero acá no se puede notar. No, no, pero es tremendo. Pasó algo en el medio, Gaby. Sí, lo vi, lo vi, una luz. Ahí está. Mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá cómo da vuelta. Tremendo. Treso. Mirá, tres. ¿El otro está, Gaby, allá todavía? Sí, sí. Mirá, son tres. Son tres. ¡Dos! Ahí se ve bien, ¿ves? Porque se define... ¡No, tremendo! Mirá lo que es eso, boludo. Pero eso parece un... Pero de acá, Gaby, parece un barco el que no sabe. Parece un velero, mirá. Claro. Sí, pero ¿qué luz da? No, pero acá... Encima... ¡Esta! Pero acá te da vuelta, mirá. Es como un tubo, boludo, es como un tubo. Sí, pero... Lo ves que es como un tubo que va con la luz para arriba. Ay, pero... No, no, nunca vi una cosa así. Tiene que haber algo cerca, Gaby. Va a aparecer una luz. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Acá tiene que aparecer algo en el medio, correcto lo que te digo. Algo tiene que andar cerca de estos dos o algo. Pero no se puede más cerca. ¿Cuánto llevamos? Nueve minutos. No, cuatro minutos. Sí, puedo más cerca, pero se oscurece. Mirá, ¿ves? Pero igual se ve, porque tiene luz. No, pero ahí... Ahí, ¿ves? Yo voy a llamar a toda la gente. Sí. Ahí, aparezco yo. Pará. Allá, a que aparezca mi cara para que se vea que es normal eso. Pará. Mirá, ahora hay dos, ahora hay dos, mirá. ¿Me filmás? ¿Ahí? ¿Ahí? Jejeje. A ver. A mí, a mí, a mí. ¿Me podés filmar, tío? Sí, estaríste, boludo. La puta madre, boludo. Algo tiene que pasar. Vení, mirá. Pero pasó algo por el medio. Mirá, ahora vas a ver. Ponelo un poco más cerca. ¿Lo ve que pareciera que fuera un tubo que se va levantando? Mirá. Mirá, ponelo un poco más cerca, que quiero ver un algo. Yo tampoco. Quiero ver mamá. Y mirá. Cuqué, recién.